Música Una alegría que pase el presidente por aquí Contenta, muy feliz Ay, contenta porque es primera vez que viene Ay, mira, eso es una emoción que los majunches no van a entender nunca Todos son muchaditas aquí en la casa Vivimos 35 personas aquí y todos son muchaditas Fíjate cómo está esto Entonces desde antier esto ha estado full Hemos tenido reuniones Mira lo que hicimos, todo esto Toda la comunidad participamos Estuvo trabajando muy fino, trabajamos 5 días Amanecimos trabajando hasta las 6 de la mañana Están pintando los murales Queremos que este proceso continúe pues Porque él ha mandado muy bien Ha hecho muchas cosas buenas Ha ayudado mucho a la gente que en verdad lo necesita Y Náguara, en verdad estamos contentos pues Espero que continúe trabajando con nuestros casientos Ayudando a las personas Náguara, mire, vamos de para arriba Si metemos otro presidente vamos para atrás Todavía nos falta mucho por muchos logros O sea, estamos como que en la batalla Pues como dicen, la lucha sigue No, no, con el presidente para ir para adelante Que Dios lo cuide Que le dé vida y salud bastante Para que mandemos hasta por lo menos hasta 2021 pasamos Y en verdad le pido a Dios por su salud y que siga adelante Que Dios lo cuide Que Dios lo cuide ¡Gracias!